Todo el tiempo en portugués me dice así como esas separaciones declaradoras que hay que dé la vuelta, que dé vuelta la página del libro y que se olvide de mí que finja que el amor se acabó y se olvide de mí y me dice, tú entendiste que los celos, si unir en portugués es celo son un mal de raíz y quien tiene miedo de amar no hace feliz a nadie ahora haces tu vida, haces tu vida y va, lo estás haciendo como tú querés sin embargo no te sorprendas si ves que otra mujer nació de mí como del desierto nace una flor y comprenderás que los celos son el perfume de amor y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!